Esto se va hasta Piaxla, Puebla, para el sonido aventura de Miguel Bermejo. ¡Ja, ja, 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 candombe! ¡Ja, ja, 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 ja! La voz sonidera, pues sí. La gente dice que de chicle soy, la gente dice que de barro soy. Pero un buen día que a la mina entré, dieciséis toneladas de carbón saqué. Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de mi raya me descontó. San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. Para toda la banda sonidera en New York. ¡Fue, fue, 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 fue. 16 toneladas de que sirvió, la tienda de mi raya me descontó. San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón, que mi alma ya se la debo al patrón. 16 toneladas de que sirvió, la tienda de mi raya me descontó. San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. No me miren feo si me ven venir, los que me vieron quisieron morir, con este cuerpo los mandé al panteón, por verme feo los mandé al cabrón. 16 toneladas de que sirvió, la tienda de mi raya me descontó. San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. 16 toneladas de que sirvió, la tienda de mi raya me descontó. San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. hui, 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 hui. San Pedro no me llame, cierra tu portón. 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 Gracias.